Desbloquea el éxito en OmniLife, domina el arte del menú de O. Hola mi gente, bienvenido, soy Juan José Alfaro, distribuido la compañía OmniLife A2. Hoy hablaremos sobre el menú de O, la base del éxito en este maravilloso negocio de OmniLife. Bienvenido, suscríbete al canal, activa las campanitas, porque siempre estamos subiendo contenido, mucho valor para ti, imparable. También nos puedes seguir en otras redes sociales, JuanJoséAlfaro22, mi cuenta en Instagram. Y JuanJoséAlfaro, en mi página de Facebook. OmniLife es una compañía mexicana que fabrica suplementos nutricionales. Salud. Suplementos nutricionales con tecnología de punta caja 30 sobre 100 polvos y también líquias. Y también fabrica la línea Aceitú. La línea Aceitú es una línea hipoalergénica libre de parabenos, no testina animales, son productos orgánicos y botánicos. Y con su sistema de multidesarrollo, nos permite generar múltiples fuentes de ingreso localmente, nacionalmente e internacionalmente. Escuche esto. Localmente, nacionalmente e internacionalmente. Y ahora mismo vamos a hablar sobre el menudeo. El menudeo tanto de nutrición y de Aceitú. Vamos a ver. Esto, pasito a paso. Si bien la venta directa o el menudeo de los productos en OmniLife es un componente importante para el éxito en la empresa, no es lo único que es factor determinante. Para alcanzar el éxito sostenido en OmniLife se requiere una combinación de estrategias de acciones que incluyan. Uno, venta de productos o el menudeo. Establecimiento de una base sólida de clientes. Establecimiento de una base sólida de clientes que tenga que estar reconsumiendo. Porque el éxito no es vender una cajita. El éxito está en que tenga resultados y que tenga reconsumo. Construir relaciones duraderas con tu cliente. Construir relaciones duraderas con tus clientes. Que estén satisfechos por los beneficios que obtienen. Y que tengan resultados con el producto. Para generar más ventas recurrentes y recomendaciones. Cuando el cliente tiene resultados con los productos, te va a recomendar con otros clientes. Que son sus conocidos amigos. Y de esa manera tienes venta recurrente. Que siempre tienes venta recurrente, venta recurrente. Entonces no tienes que estar buscando nuevos, nuevos, nuevos. Sino hacerle seguimiento bien y que tenga resultados con los productos. ¿Ok? Entonces, número uno. Establecimiento de una base de clientes sólidas. Dos. Para que usted tenga éxito en el negocio del menudeo. Tienes que tener conocimiento profundo de los productos. Brindar información precisa y asesoramiento personalizado. Sobre los beneficios y usos de los productos OmniLive. Genera confianza y fidelidad en los clientes. Estrategias de ventas efectivas. Implementar técnicas de venta persuasivas con el marketing relación y el story time. Para conectar con clientes a nivel emocional y generar interés en los productos. Más cuando tienes la pasión. Porque estás usando. Cuando usted usa los productos, tiene pasión. ¿Ok? Dos. Construcción en una red de distribuidores. Reclutamiento y capacitación. Atrae de forma nuevos distribuidores. Que comparten la pasión de los nuevos productos. Y la oportunidad de negocio OmniLive. Mentoría y apoyo. Brindar una guía asistencia continua a los distribuidores. Para ayudarlos. Escuchen esto. A desarrollar habilidades en venta y liderazgo. Para eso. Usted tiene que ser el ejemplo. Usando el producto. Teniendo los clientes. Y de esa manera enseñar a los distribuidores. Brindar guía. Asistencia continua a los distribuidores. Para ayudar a desarrollar sus habilidades de venta y liderazgo. Número tres. Trabajo en equipo y colaboración. Fomentar un ambiente de colaboración. Apoyo mutuo. Los distribuidores. Para potenciar el crecimiento colectivo. El crecimiento colectivo. Tres. Desarrollo personal y liderazgo. Desarrollo personal y liderazgo. Crecimiento continuo amigo. Imparable. Crecimiento continuo. Participar eventos de capacitaciones. Talleres y eventos organizados por Omnilife. Tenemos. Rallies. Extravaganas. Tour. Préndete. ¿Ok? Para mantenerse actualizado sobre las últimas estrategias. De productos y herramientas de negocio. Liderazgo inspirador. Demostrar habilidades de liderazgo. Efectivas para motivar, inspirar y guiar a tu equipo de distribuidores hacia el éxito. Actitud positiva y perseverancia. Mantener una mentalidad positiva, resiliente, enfocada en los objetivos a largo plazo. Para superar obstáculos y alcanzar el éxito sostenido. Número cuatro. Aprovechamiento de recursos y herramientas. Plataformas digitales. Escuchen esto. Las plataformas digitales son una herramienta para atraer clientes y prospectos para el negocio. Pero tienes que utilizar eficazmente las herramientas digitales y las plataformas en línea. Proporcionando por Omnilife para promocionar productos, gestionar negocios y conectarse con clientes de distribuidores. Materiales de marketing. Emplear de manera estratégica los materiales de marketing. Publicidad proporcionada por Omnilife para aumentar el conocimiento de marca y generar interés en la oportunidad de negocio. Eventos y presentaciones. Amigos, participar activamente en eventos y presentaciones organizados por Omnilife para compartir experiencias de contactos, oportunidad de negocio. En resumen, escuchen esto por favor. El éxito no se limita únicamente a la venta directa de productos. Requiere una combinación de estrategias de acciones que involucran a la construcción de redes, el desarrollo personal, liderazgo efectivo y el aprovechamiento de los recursos y herramientas disponibles. Utiliza todas las herramientas disponibles que ahorita tienes. Al enfocarse en actos de los distribuidores, pueden aumentar significativamente su posibilidad de alcanzar sus metas y construir negocio próspero duradero. Tienes que invertir en internet para utilizar todas las plataformas digitales. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Tienes que, escuchen esto, tienes que tener internet para utilizar todas esas plataformas y son gratuitas. Puedes comenzar a subir imágenes, puedes comenzar a subir videos, pero tienes que ser constante. La constancia harán que tus videos tengan más vistas y cuando tienen más vistas, tienes más atracción. Y cuando hay más atracción, seguramente vas a tener un nuevo afiliado o un nuevo cliente en el negocio. ¡Listo! Gracias por estar aquí. Suscríbete al canal. Activa las campanitas porque siempre estamos subiendo contenido. Mucho valor para ti, imparable. También nos puedes seguir otras redes sociales. JuanJoséAlfar22 en mi cuenta de Instagram. Y JuanJoséAlfar en mi página de Facebook. ¡Somos imparables! Y vamos con todo. ¡Tú puedes! Líder imparable. Únete a mi negocio. En el primer comentario fijado o en la descripción de este video hay un enlace. Haz clic y únete. Recuerda, tú puedes. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!